¿Qué tal amigos de Totalmente Aficionados? En este momento, Ricre y Marquito, vamos a hacer un video a una incursión al mercado de pulgas más grandes del Perú y queremos mandar un saludo muy especial a nuestro compañero Jordan Q, el niño más pobre del Perú que en este momento se encuentra en una emergencia laboral, está muy bien, el chico está trabajando, muchachos estamos en campaña así que un saludo muy especial, todo nuestro cariño para ti Jordan y en el siguiente video estaremos teniendo más aventuras con Jordan Q así que acompáñenos a esta gran aventura, una cacería de compra, vamos a ver qué cosas encontramos aquí en el mercado de pulgas Maru Pulgas estamos acá en La Molina, en la avenida La Molina también, así que vamos a entrar, es uno de los más que nos han contado nos han recomendado que vengamos a este mercadillo, así que vamos con todo amigos, síganos amigos, acabamos de entrar y sí, es un mercado bastante grande, hay bastantes puestos de venta y hay muchas personas que están entrando y saliendo con compras, así que ya, hay cosas buenas, he visto a ojo ojalá que podamos comprar jugadores, juguetes, juguetes para la reventa, para la subasta o algún accesorio para el hogar también amigos, tenemos que dar segunda oportunidad a las cosas así que vamos, sigan viendo a diferencia de otras ferias amigos, por ejemplo en la feria en la cual yo trabajo está prohibido vender bebidas alcohólicas, acá sí está permitido vender, también se puede beber ah, también, está tres luquitas, amigo, ¿por qué tan barato amigo? me estoy preocupando porque yo trabajo en la Bacus, trabajo en la Bacus, sí, yo también ah, porque te pones tres luquitas, trabajo en la Bacus y tiene un precio especial tres luquitas acá, oficiado de la Bacus, aquí está, tres luquitas para refrescarnos porque acá amigos, eh, nuestro nutricionista, nos ha recomendado tomar cerveza y no gaseosa ¿no, Rikra? así es, así que vamos a tomar cerveza y no gaseosa gracias amigo, gracias, tres luquitas, ojalá que esté bueno señor la mayoría de tus aficionados son cachineros y está bien, hay que reciclar, hay que rehusar para salvar este mundo de la contaminación, ¿sabían ustedes que la industria de la moda es una de las industrias que más contamina el planeta? fabrican cada año, cada modelo de ropa, de zapatos, zapatillas y todo eso se echa a perder, por eso es importante tener conciencia y usar nuestra ropita a lo máximo posible, o venderlo o regalarlo para que otra gente le dé una oportunidad a sus puestos a ellos, sin más que decir, vamos a ver la chelita que está, ah, 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 está buenazo amigo, está buenazo, recomendaba, tres luquitas, hasta para negocio, me voy a llevar un zig pack a mi casa ahora, ah, encima el zig pack está a 17 soles, vamos a regresar, bueno, gracias mi hermano, gracias, por mayús y dos, muchas gracias, muchas gracias, está trabajando ahorita, gracias, gracias, la gente es totalmente aficionados acá, está en cacería amigos, así que vamos a seguir de cacería, creo que es una estrategia venderte cerveza a la entrada, porque cuando uno está un poquito con cerveza ya es más suelto del dinero, es estrategia, bien pensado Maru, amigos, acabamos de encontrar un descubrimiento, es una zapatilla croc, son muy livianas, son muy suaves y es de cuero, es una zapatilla muy fuerte, lo bacán amigos, que es una zapatilla usada, pero está impecable, está limpia, amigo, tú le das tratamiento a tus cosas antes de venderlos, sí, todo calzado aquí, dos zapatillas, se desinfecta, viene limpio, algunos vienen nuevos, algunos semi nuevos, este está semi nuevo, este está de 10, le doy 9 puntos, sí, 9 puntos, y el precio mi hermano, 70 soles, 70 luquitas amigos, una crocs original, está, está nuevo, está nuevo, está nuevo, a buen ojo te das cuenta que ha sido usado, pero así de lejos, es nuevo, es nuevo, es nuevo, regalazo mi hermano, muchas gracias, buenas zapatillas amigos, amigos, hemos encontrado acá unas cestas con ropa de niños 2x5 soles, entonces, acá hay otra cesta con ropa para niñas de 3x5 soles, jeans de 5 soles, jeans 5 soles amigos, y acá la ceñito desde un solo amigos, imagínense, acá tienes que venir con bastantes monedas, porque están regaladas las cosas amigos, vamos a encontrar muchas casas, estamos en la moneda, y amigos, usted siempre vende acá, siempre vende acá, hay un gustazo señora, muchas gracias, vamos a visitarlo siempre, mucho gusto, muchas gracias, o sea, de un sol puede rebajar más suya, a la miércoles, está bueno, 6 prendas por 5 soles, 6 prendas por 5 soles, están escuchando amigos, está buenazo amigos, y eso, recién nos damos un paso amigos, recién nos damos un paso, así que vamos a continuar con esta incursión, a ver. Amigos, acá vamos a encontrar algo que me interesa, algo que puedo poner en subasta, y puede subir algo en precio, y son estos, cara de papa mini, hola señorita, cómo está, muy buena, muy buenos días. Qué tal, buenos días. ¿Su nombre es señorita? Elizabeth. Hola Elizabeth. Hola qué tal. Estoy interesado en tus cara de papa mini, cuánto me dejas? Pues, si te llevas las 3, te las dejo a 20. 20 soles, son originales. Son originales. Pero vamos a ver. Originales, es para armar, desarmar. Estos son de Toy Story, estos son amigos, son pinkis, y este es el tenedorcito. Tenedorcito. Eh, nada menos los, los, para llevarte. Ya, este es el precio último ya, porque lo estaba vendiendo 8 soles, lo estaba vendiendo. 8 por 3 es 24. Ya, a 20. Algo menos para llevarte. Vamos, plata en mano. Puede ser, 18. Ya, 19. Ya, 19, vamos a romper el hielo amigos. Nuestra segunda compra, 19 soles. Hasta ahorita sí, está bien, está muy bonito. Nosotros tenemos un canal, que se dedica a comprar y vender cositas. Entonces, esto de acá lo vamos a poner en subasta. Ah, bien. Y este carrito, ¿cuánto? Es de... Darth Vader, Star Wars. Está muy bonito. ¿Tienes yape? Ya, listo. Te voy a yapear, ya. Listo, amigos. Hicimos una comprasa. Tres muñecos por 19 soles, ah. Con su descuentazo, amigos. Tres muñecos. Grabando con el párparo. Amigos, acá vamos a encontrar una maleta de cuero que me ha gustado bastante. Es esta maleta de cuero. ¡Qué bonito! Es una maleta antigua, 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 antigua. Ah, ¿por qué me gustan las maletas? Porque yo cuando carriaba, cuando vendía libros en los carros, usaba ese tipo de maletas. Y es a pelo, mira, para trabajar, para hacer mudanza. O cuando me voy a atender en mi casa, cuando llego borracho. ¿El precio, amiguita, de esta maleta? 69. 69. ¿Y por qué ese precio, amiga? Porque somos feria de remate. Ah, ya. Ah, ya, ya. Empecé a por otra cosa, pero... ¿Pero es negociable? Sí, 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 es negociable, es negociable. Mira, hasta el candado es antiguo. ¡Guau! ¡Que es el candado de las puertas! ¡Claro! ¡Mira el candado de Ricra! Es antiguo, Diamant. Esta es una marca de timbre de bicicletas, Diamant. ¡Qué bacana! Me gusta. Me gusta. Lamentablemente... Acá hay otra maleta también de viaje. Bueno, buen descubrimiento, nego. Yo pienso que es fácil, pueden ofrecer 50 soles por esta maleta y se lo llevan, amigos. Está muy bonito, de verdad. Y es de cuero, cuero, legítimo cuero. Vamos a ver qué más descubrimos aquí en esta feria Maru Pulgas. Justo hoy domingo, yo quise... O sea, voy a llevar a mis hijos al cine, a ver una película. Y miren lo que acabo de encontrar en este mercado de pulgas, amigos. Algo recontra interesante que me ha llamado la atención, que es este de acá. Canchita de cine. ¿Cómo es esto? Acá el hermano acaba de explicarme que es un pack listo para poner a la sartén y preparar tu canchita. Viene el aceite, viene el maíz y viene acá que son los condimentos que va a dar el sabor y el saladito a la canchita. O sea, no tienes que poner nada más que la sartén y el fuego para preparar tu canchita. ¿Cuánto está mi hermano? Dos soles. Dos soles. Dos soles. ¿O ya los tienen así hechos ya? Hemos emprendido con esto. Ah, mira, interesante. Ustedes han emprendido con eso. No lo vamos a enfocar porque están comiendo un rico ceviche. Me están haciendo antojar a mí. ¿Dónde han comprado ese ceviche? También acá en Maru Pulgas. Ya, ahora vamos a comer eso, Ricra. Te voy a invitar un ceviche con chicharrón y su canchita. Buenísimo. Buenazo. Y bueno, una luquita. Y esto es un emprendimiento de ellos, así que me vas a dar cinco. Ya. Ahora, si me das seis por cinco la media bocena, no me voy a quejar. Buen, buen, buen este. No me voy a quejar. Buen negociador, está bien. Listo, nos va a dar media bocena por cinco. Solo está para negociar. Listo, muchas gracias. Así que vamos a preparar la canchita hoy día para ir al cine. Porque ahora sí puedes entrar con tu canchita al cine. No te pueden decir que no entras con tu canchita. Ya se puede, ¿no? Claro que sí. Ya se puede. Así que vamos a comprar seis por cinco dólares, amigos. Gracias, gracias. Gracias. Dame los seis acá. Amigo, mira, acabo de comprar seis. Y acá, acá, mi pata acaba de comprar también. Se ha animado, amigo, con el video. A última hora se ha animado su canchita. Sí, se ve curioso, ¿no? O sea, bien bacán su emprendimiento porque acá todo está listo para colocar la sartén y sale en tu canchita. Sí, voy a echar el azúcar y... Allá, ¿tú quieres dulce todavía? Listo, mi hermano. Ya, para la siguiente va a venir con azúcar, pues. Solamente por... Seis. Acá, Mabel, nuestra amiga, se va a llevar dos para ella. Dos. Y yo me quedo con cuatro. Pero le falta que le hagan un poquito de sal, ¿no? No, es que acá tiene su aderezo, amigo, mira. Uy, ¿verdad, no? Ahí están los condimentos, es que te da el saborcito. Allá, ¿verdad? Listo. Ya no necesita ni sal. Amigos, si ustedes quieren, en Maru Pulgas, todos los sábados y domingos. No, los domingos, los domingos. Los domingos, todos los domingos. Buen emprendimiento, amiga. Espero... Sé que te va a ir muy bien, después de este video la gente va a venir a comprar tu canchita. O la gente está comprando, la gente está comprando, está llevando su canchita. Así que, amigos, buena compra, el hallazgo. Deberíamos prepararlo para que ustedes vean ahí. Lo voy a subir, lo voy a subir en TikTok, lo voy a subir ya. ¿Está bien? Lo voy a subir en TikTok preparando la canchita, amigos, para que ustedes lo vean. Bueno, sigan nuestro canal de TikTok, totalmente aficionados. Ya tenemos 27 seguidores. Gracias, amigos, por seguirnos. Los queremos. Amigos, algo que había echado el ojo, son estos hallazgos, que son como de cerámica. No, 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 tu rato no va a grabar, tu rato no va a grabar, no te preocupes. Me ha llamado la atención bastante. Y acá también hay una clienta que no va a salir en el video, amigos. No va a salir en el video, que está interesada. Y creo que ya lo compró, nos ganó. Estamos interesados. ¿Cuánto está, señorita? 15. Muy bonito, amigos. Son unos sillaces hermosísimos, de verdad. Mirad, qué lindo. Qué lindo. Con su platito. Sí, con su platito. Con su platito. Lo vamos a dejar negociando, porque la señorita quiere pagar 10 soles. Los tres sillaces con su plato. Y acá, en un mercado de pulgas, en una feria, en una cachina, uno puede tener esa ventaja de poder negociar. Creo que ya acaban de cerrar. Los tres sillaces con los platos, por 10 soles. Re contra regalado. Cómo nosotros no nos hemos adelantado, Rick Brown. Nos han ganado. Está bonito. Lamentablemente Anita me ha prohibido comprar cosas, pero... Yo soy comprador impulsivo, así que voy a encontrar algo que voy a comprar. Voy a seguir comprando aquí, en la feria Amaro Pulgas. Bueno, amigos. Acá vamos a encontrar otro producto que lo vamos a poner en la subasta de Perú Colecciones. Y este es este vasito de Nesquí. Miren. Tridimensional. De Nesquí. Qué bonito. Me gusta. Me gusta. Está limpio. Está nuevecito. Tiene polvo, sí. Porque está en una feria, sí. ¿Y saben cuánto está? Un sol. Ya ni pedí rebaja. Lo voy a poner ahí en subasta, en Perú Colecciones. ¿Precio? Va a ser un sol. A ver si lo duplicamos siquiera. Mi hermano, te lo compro. Ok. He venido muy tarde, me dicen, porque en la mañana había más cosas. Había muchas más cosas. ¿Qué has tenido este año? Tenemos polos. Polos. Tenemos buenos zapatos. Tenemos adornos de Navidad, loncheras, mochilas. Un sol, amigos. Gracias. Acá la señorita dice, mínimo voy a subir a 20 soles. Ojalá que tengas buena suerte con tu boca, amiguita. Me ha ofrecido 20 soles, ah. Oh, está bonito. ¿Qué opina la gente? A ver. Un sol, amigo. Pues tienen que venir temprano. ¿Desde qué hora, amigo, está abierto la feria? Desde las 8 de la mañana. 8 y media abierto. Qué mala suerte hemos tenido. 11 de la mañana hemos venido, amigo. Ya no lo he encontrado mucho. ¿Qué has tenido acá en esta cesta? Tenemos adornos, adornos de Navidad. Bueno, tenemos blu-ray. Ah, hay blu-rays, mira. Sí. Blu-ray. Acá tenemos tazas, por ejemplo, collares, adornos a 5 soles. Estos a 5 soles. Estos a 5 soles. Estos a 5 soles. Estas cajitas a 8. Tenemos zapatos. Hay distintos precios. Oh, qué bonito. Nada menos de estas tazitas. Nada menos. A 5 soles. Oh, están bien bonitos, ¿no? Estas son de losa, no están quiñadas. Esta es una lavada con lejía y agua caliente. Y ya lo puedes volver a usar. La cosa es reciclar para no contaminar el medio ambiente, amigos. Entonces, me parece muy bien. Mientras tanto, me llevo mi vasito de esquí. Y ojalá que suba en la subasta, amigos. Un sol me ha pasado, amigos. Un sol increíble, amigos, ¿no? Voy a darme una vuelta, señor hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Un sol emocionado. Grabando con el párparo. Amigos, acabamos de encontrar algo que me ha llamado mucho la atención. En mi casa, somos de comer bastante huevos ancochados, huevos fritos. La pobreza, la pobreza, amigos. Y miren lo que acabo de encontrar. Algo que siempre sufrimos nosotros en mi casa, Anita y yo, son cuando zancochamos los huevos. A Anita le gusta el huevo bien zancochado y a mí me gusta término medio. Y no sabemos en cuánto tiempo sacar exactamente, apagar la cocina. Entonces, estos de acá son unos temporizadores para ver si el huevo está bien cocinado, por término medio o semi cocinado. Entonces, ¿cuánto está mi hermano? El paquete a 19. ¿Cuántos vienen en el paquete? Ahí tienes un promedio de 8. 8 por 19 soles. ¿Y la unidad? A 3 lucas. A 3 lucas. Me voy a comprar uno, mi hermano. ¿Me das uno? ¿Tienes ahí o de acá sacas? No, de acá sacas. Tres lucas el temporizador para ver qué tan duro está tu huevo. Ah. El que zancochas, obviamente, no vayas a pensar mal. Enrique se emociona. Amigos, ¿sí tiene yape, no? Sí, claro. Sí, pueden pagar con yape, con plin, amigos. Tres lucas. ¿Tú quieres otro? Dos, dame, amigo. Algo menos ya por dos, amigo. Dos por cinco. Dos por cinco. Dos por cinco. Ya saben, amigos. Si ustedes vienen de parte totalmente aficionados acá a la Feria Amaro y Pulgas. Dos por cinco lucas, amigos. ¿Ah? Hemos conseguido canchita por mayor. Hemos conseguido dos por cinco. Está bien, ¿ah? Está buena la cacería, mis hermanos. Así que sigan viendo. Un saludo muy especial para Jota Montoya por ser un gran, totalmente aficionado. Y ser un gran padre de familia y un gran esposo. Así que siga siendo una excelente persona. Jota Montoya, que te quiero un montón. Totalmente aficionados. Gracias, Jota. Gracias. Gracias. Una chela por mí, por favor. Buena compra, buena compra. Es algo que estaba buscando, amigos. Yo sé que muchas personas quieren saber cómo calcular el huevo, si está bien sancochado o no. Este va a ser de gran ayuda. Todas las instrucciones. No necesitas saber inglés. Acá están las imágenes. Acá está crudo. Acá está ligeramente sancochado. Y acá está ya la mitad. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Y a Rika le gusta así. Bien, bien sancochado. Bien duro. Pero ahí está. Ahí está. En Estados Unidos. Fíjate de vainas. Tres luquitas. Aquí en Mario Pulgas, hermano. Todos los amigos te encuentran acá. Todos los amigos. ¿Tú siempre tienes el producto? No. ¿Es stock limitado? No, no. Siempre hay. Siempre hay, siempre hay amigos. Y casi lo que cuesta un huevo. ng victoramiento. Mojo así. ¡Gracias! 따로. F spoilers. ¡Tú,بي automatically cre empresas! Estamos viendo toda la feria, en estos momentos vamos a entrar al área comedor, porque sí hemos antojado ese rico ceviche, el chicharrón de pota, así que vamos a entrar al área comedor. Ni bien ingresamos al área comedor, de frente nos presentan los helados artesanales, que ya se están acabando, ya son mediodía, se están acabando amigos, mira, casi no hay, hay sabores que ya no hay amigos, y eso que me ha venido, bueno me ha venido tarde, vamos a ver que más hay en el área comedor, porque nosotros somos de buen diente, ¿sí o no ricra? Los gustos, hay champainitas, hay carapulca con sopa seca, mi favorito, y también hay platos fríos, como el chicharrón y la, la, acá, acá no vamos a entrar ricra, acá vamos a pedir nuestro rico chicharrón con ceviche, Mira, y lo preparan al momento, lo preparan al momento, vamos a ver el precio y sabor, y está recién frito, mire el chicharróncito, recién frito. Vamos a preguntar al hermano, ¿cuánto está la porción? Sí, he visto que todos los vendedores compran el ceviche de acá, señora. El ceviche es muy bueno, garantizado. Muy fresco. Sí, muy fresco al instante, al momento lo prepara la señora. Y agradable. Recomendable, recomendable, sí. ¿Ustedes todos los domingos comen acá? Sí, todos los domingos. ¿Ustedes los domingos se dan su gusto? Exacto. ¿Está con su chalita ahora? Siempre, siempre. Está bien, está bien. ¡Graciosa! Tiene que dar su gusto, está bien señora, tiene que dar su gusto, si para eso trabaja, tiene que dar su gustito, pues. Está bien señorita, lo felicito. Está blando. Si trabaja, tiene que dar su gustito, así que vamos a ver si se ve fresco. ¿Está probando la cerveza del señor que venden lata? Sí, está muy rico, está muy rico. Delicioso, ahora va a comprar más. Maestrazo, usted es el rey de ceviche acá. He visto a todos los vendedores con ceviche, de parte de usted. ¿Cuánto sale la porción de mi hermano? Porque yo estoy interesado. Seveche 15 soles. ¿15 lucas? Sí. Ya, eso viene combinadito con chicharrón de pota. Todo viene con chicharrón de pota, viene ceviche de pescado, con su chicharrón, su cancha, chocle, camotito. 15, también hay de ceviche mixto, que es ceviche de pescado, más pulpo. Netamente pulpo no es otra cosa. Es pulpo. Pulpito, bien cortadito. Ya. Con su cancha, chocle y su chicharrón. También, ¿eso cuánto está? Todo, charrón caliente. 15 soles. Igual. Y tenemos el trío marino, que es arroz con marisco, que tiene mariscos, más su cevichito y su chicharrón. Cualquier plato está a 15 soles. Ya, yo quiero uno con pulpo. Ya. No, yo quiero un trío ya. Un trío marino. Venimos con tu rica, arroz con marisco. Arroz con marisco. Amigos, había pedido ceviche, pero al final lo cancelé, porque uno de mis platos favoritos es la carapuca chinchana. Y miren lo que acaban de venderme. Y está buenazo. Qué rico. Y lo típico de eso es solamente rocoto licuado. Con marisco chichito. Muchas gracias, ¿eh? Oh, qué rico. Saludos a toda la comunidad peruana que vive en el extranquero. Amigos. Ahí está el mixto. Y ahí está el mixto de Mabel. Oh, qué rico, amigos. Miren eso. Mira, mira. Definitivamente vivir en el Perú es lo máximo por respecto a comida. Bueno, 12 lujas, 15 lujas, amigos. Este es mi boleto. Y lo vamos a comer con una chelita. Y amigos, estamos acá con la gran Maru, la gestora de toda esta feria. ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Un gusto haberlo recibido aquí de mi humilde morada a la feria Maru Pulgas. Maru Pulgas. ¿Alguna recomendación que puedas dar a la gente? Mira, los invitamos a todo el público en general que vengan a partir de la feria. A partir de las 7 de la mañana, bueno, hay público que viene a las 5 de la mañana a hacer su colita porque saben que las mejores cosas se agotan temprano, súper temprano. Por ejemplo, si tú has venido a las 11, 12 del día, ok, vienes al remate, pero la carnecita, como se podría decir, se encuentra a partir de las 8 de la mañana. Así que te recomiendo que vengas súper temprano. Y si yo quiero vender mis cositas de uso, ¿cómo podría ser? ¿Cuáles son las redes? Mira, escríbenos a la página Maru Pulgas o escríbenos al WhatsApp 987-557-763 para reservar un stand. Ojo, todo artículo tiene que estar en excelente estado, por favor. Todo, bueno, bonito. Puedo vender de todo acá. Puedes vender de todo, 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 todo tipo de artículos, pero en excelente estado. Así es, muchas gracias Maru, lo máximo. Gracias, un gusto chicos, ya. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, amigos, esto ha sido la aventura del día de hoy. Ha sido un día domingo de cacería en Maru Pulgas. De verdad, hay muy buenas cosas, como dice la gran Maru. Vengan temprano, por favor, si quieren chapar la carnecita, las novedades. Y a esta hora empiezan los remates. Es más, las zapatillas que estaba interesado Mabel, lo que estaba a 50 soles, nos han ofrecido a 25 soles y los dos. Así que a esta hora es la hora de los remates. Hay mucha gente que está rematando sus cosas, amigos, literal, amigos. Así que los recomendamos venir todos los domingos aquí a Maru Pulgas. Y por favor, amigos, suscríbanse a nuestro canal Totalmente Aficionados. Síganos en Facebook, en YouTube, en TikTok Totalmente Aficionados. Seguiremos haciendo más bailes con Jordan Q. Un saludo, Jordan Q. Ya vas a salir, sabemos que estás en campaña. Estás full chamba, te queremos un montón. Así que el siguiente video sí o sí tienes que salir. Muchas gracias, amigos. Sigan viendo. ¡Gracias!